Bueno Samuel, hoy vamos a hacer Sudokus, ¿vale? Creo que en clase hemos hecho ya, pero por si acaso te lo explico, ¿de acuerdo? El Sudokus es un pasatiempo en el cual tenemos que colocar los números del 1 al 4, 1, el 2, el 3 y el 4, de tal manera que no se tienen que repetir en este cuadradito, ¿vale? ¿Ves que hay 4 cuadraditos? Bueno, pues tenemos que colocar los números del 1 al 4 sin que se repita ningún número, tampoco se tienen que repetir en la fila, ¿vale? En esta fila, la que te he marcado de azul, no se pueden repetir los números tampoco, del 1 al 4 y tampoco se pueden repetir en la columna, en ninguna columna y en ninguna fila. Yo te marco solamente una de cada, pero es el cuadradito rojo, ¿ves que hay 4 cuadraditos rojos? Las filas hay 4 filas y las columnas hay 4 columnas, ¿vale? Pues no se pueden repetir los números del 1 al 4 en ninguno de estos 3 elementos, ni en los cuadraditos, ni en las filas, ni en la columna, ¿vale? Bueno, voy a borrar esto que te he marcado y ahora resuelvo uno para que veas cómo se hace. Y luego lo vas a tener que resolver tú, ¿vale? Bueno, entonces, yo los que te he puesto son facilitos, ¿vale? Y cada vez lo iremos complicando. Es facilito porque mira, aquí tengo un cuadrado donde ya tengo puesto 3 números, ¿vale? Pues es muy sencillo, si está puesto el 2, el 3 y el 4, pues me falta por poner el 1, ¿vale? Ahora, al haber puesto aquí este número, ya tengo también resuelta esta fila, porque tengo aquí el 1, el 2 y el 3, pues aquí el 4, ¿vale? Aquí, fíjate, tengo dos posibilidades, ¿vale? Aquí, tengo también resuelto esta columna, tengo el 1, el 2, el 4, pues aquí va a ir el 3. Y ahora tengo aquí resuelto este cuadradito, que será el 1, ¿vale? Al haber puesto aquí el 1, fíjate, ya me sale este, porque ya tengo el 1, el 3, el 4, pues aquí me falta el 2. Al haber puesto aquí el 2, ya tengo resuelta esta columna, ¿eh? Tengo el 2, el 3 y el 4, pues aquí tiene que ir el 1. Y al haber puesto aquí el 1, ya tengo solucionado esta fila, 1, 2 y 3, pues aquí el 4. Y al haber puesto aquí el 4, pues ya tengo solucionada esta columna, ¿vale? Tengo ya aquí el 2, el 3 y el 4, y aquí entonces irá el 1, ¿de acuerdo? Vale, pues esta es la manera de solucionar los sudokus. Y ahora, te toca a ti.